Lelolailo, Lailo, Lailo Lelolailo, Lailo, 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 Lailo Dicen los pastores que vieron brillar Dicen los pastores que vieron brillar Una linda estrella por la madrugada Una linda estrella por la madrugada Dice que la estrella los llevo a Belén, dice que la estrella los llevo a Belén Y los santos reyes llegaron también, y los santos reyes llegaron también Al amanecer de aquel santo día, al amanecer de aquel santo día Y los hijos van a nacer de la Virgen María, y los hijos van a nacer de la Virgen María Hoy el niño nació, hoy el niño nació Que el cielo lo guarde, lo bendiga Dios Que el cielo lo guarde, lo bendiga Dios Hoy el gallo cantó Hoy el gallo cantó Ya salió la aurora y ya amaneció Ya salió la aurora y ya amaneció La, 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 la... La, 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 la... Me he comprado una zampomba, un bandero y un tambor Y pa' completar la orteja, los cachorros del cojo Coge tú la zampantera, que no hay que dejar dormir Ni al de arriba, ni al de abajo Ya que se me guarda Mata, ríe, bebe, que hoy es noche buena Y en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zampomba, dale a la niñez Y dale a tu suegra, el de arriba al juez Esta noche todo el mundo, está mucho más contento Después de la buena cena, no se para ni un momento Hasta mañana temprano, no me tengo que acostar Pues esta noche me ha dado Por bailar y por cantar Mata, ríe, bebe, que hoy es noche buena Y en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zampomba, dale al violín Dale a la cabeza y canta feliz Al chico de mi portera Hoy le han traído en camilla Por pedir el aguinaldo Al tendero de la esquina Al tendero de la esquina Que ha tenido la atención De tirarle a la cabeza De tirarle a la cabeza Un pedazo de turrón Mata, ríe, bebe, que hoy es noche buena Y en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zampomba, dale a la zampomba Y en el día al tendero se lo pase bien Alegre vengo de la montaña De mi cabaña Que alegre está Y a mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosal Y a mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosal Desde la montaña Venimos aquí Para desearles Para desearles Para desearles Para desearles Alegre vengo de la montaña Y a mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosal Y a mis amigos les traigo flores Que las mejores de mi rosal Y a mis amigos les traigo flores 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 De las mejores de mi rosal Y a mis amigos les traigo flores Cargando cacho, colá, ajé Le vas un chocón, chatera, fin niño Me arremendaba, yo me arremendé Yo me fui un chocón, yo me lo piqué Y un bolinillo en su ala, ajé María, María, ven acá corriendo El chocólatillo, me lo están comiendo María, María, ven acá corriendo El chocólatillo, me lo están comiendo Tenemos mucho que hacer, adiós, hasta el año que viene Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Os pelo año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias por ver el video